Hola, yo soy Karyak, estamos en un nuevo video en el cual vamos con las misiones del cumpleaños de Fortnite, así que empecemos Y bueno, pues como pueden ver si nos vamos a lo que sería el apartado de misiones, como pueden ver ya tenemos la del evento especial de este año En esta ocasión nos dice evento cumpleaños y básicamente aquí tenemos tanto las recompensas como los desafíos El cual nos dice que necesitamos completar una misión de cumpleaños La cuestión aquí es donde vamos a poder ver lo que serían estas misiones Bueno, es bastante sencillo, la cuestión aquí es que tenemos que bajar a lo que sería esta parte de aquí Y como puedes ver si cambiamos entre las diferentes pestañas que tenemos Aquí es donde nos aparecen las pestañas de misiones de cumpleaños La verdad es que yo al principio me quedo un poco de duda de como es que se hacía o que es lo que teníamos que hacer Pero bueno, básicamente aquí aparecen las misiones de cumpleaños por si es que no las has encontrado o no sabes cuales son Pues bueno, esta sería la forma, únicamente bajas Cambias entre las pestañas que tenemos aquí abajo, nos vamos a misiones de cumpleaños Y como puedes ver aquí ya nos dan lo que serían las tres En esta ocasión las tres misiones que tenemos son lanzar regalos de cumpleaños, bailar frente a pasteles Y por último consumir pasteles de cumpleaños en diferentes partidas Básicamente estas son las tres misiones que necesitamos hacer para poder desbloquear lo que serían las tres recompensas Así que como puedes ver es bastante sencillo La cuestión aquí, el problema es que al momento que cambiaron lo que sean todo este tipo de misiones Pues es algo complicado el poderlas encontrar Sin embargo pues como puedes ver estas se encuentran justamente aquí Para que las puedas ir viendo, puedas ir viendo el progreso de cada una Por si es que no las encontrabas o tenías alguna duda de como es que se hacían Pues bueno, básicamente esta es la forma para poderlas encontrar Y ya aquí pues bueno, ya vas completando cada una de estas misiones de cumpleaños que tenemos durante este año Y bueno, pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribirás Nos vemos en el próximo video